El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No sé si nunca me cantó más. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en casa. El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo para el Estado. Hace unos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. De modo que tenemos ya un caso confirmado. Ya son casi 10.000, los muertos 170 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país durante los próximos 15 días, las personas únicamente podrán circular para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos. No saben que estamos en estado de alarma, que no se puede salir. El vehículo solo puede circular una única persona. No se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas. Gabriel se retiró y visitó a todas aquellas personas que, a pesar de los miedos y dificultades, dijeron sí, un sí generoso, como aquel sí que dijo María. Los enfermeros, médicos y todo trabajador de la salud abandonaron la comunidad de sus hogares para ponerse al servicio de la vida. Gabriel también se hizo presente entre los voluntarios de Caritas, que lejos de quedarse en sus casas, encerrados, salieron al encuentro de un pueblo herido por desigualdades sociales producidas por el COVID-19. También visitó a quienes tienen la misión de acompañar y cuidar al pueblo de Dios. Sí, nuestros pastores, que no dejaron de cuidar a su pueblo buscando incansablemente maneras de llegar con la palabra de Dios, que es palabra de vida. Nadie quedó afuera de la buena noticia que Gabriel tenía para darles. También visitó a los docentes que, ante tantas incertidumbres, hicieron de sus hogares verdaderas escuelas domésticas virtuales, tratando de llegar a cada niño con sus clases. Gabriel, acercándose, les dijo, No teman, porque les traigo una buena noticia, una alegría para todo el pueblo. Hoy, les ha nacido un salvador. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Llegó el nacimiento, y allí en la oscuridad de la noche, se sintió un lanto del niño Dios. Los primeros en llegar fueron los ángeles. Sí, los que en una sala de hospital cuidaron cada vida, inclusive aquellas que partieron a la casa del padre. La cuidaron como hizo María con el niño Jesús. Luego, también llegaron ellos, nuestros pastores actuales. Esa porción del pueblo de Dios que nos motivaban a quedarnos en casa. Policías, bomberos, docentes. Y aquellos que, por solidaridad a quienes estaban al frente de la batalla, se quedaron en casa. Y como no podían faltar, llegaron los reyes de nuestros tiempos, que nos regalaron el encuentro con la palabra de Dios. Confeccionaron barbijos para quienes nos cuidaban, y acercaron alimento a quienes más los necesitaban. Todos ellos recibieron con alegría el nacimiento. María contemplaba con amor y alegría al ver que todos sus hijos estaban reunidos, y todo esto lo guardaba en su corazón. La tradición dice que Jesús nació en un humilde pesebre. Hoy, Dios nace en el contexto de una pandemia mundial. Dios viene a habitar entre nosotros, pobre y necesitado, para decirnos que, estando al servicio de nuestros hermanos, estamos haciendo de nosotros un pesebre en donde recibirlo.